Y hablando de canciones extraordinarias de Venezuela Esta es la que conoce todo el mundo Arranca a ver Y esta la cantan con nosotros Todo el mundo se va a venir y saber Con mi burrito sabatero Voy camino de Belén Con mi burrito sabatero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén En un serito mañanero Que lo pida a mi ser En un serito mañanero Que lo pida a mi ser Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta, acorrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki ta, acorrate mi burrito vamos a ver a Jesús Amigos a Basterox Paríno del Parí Amigos a Basterox Paríno del Parí ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén!